¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches. Dependiendo de lo que estés escuchando este programa, esto es la Red Deportiva a través de la Red Periodismo. Vamos a hablar de la jornada de un día que quedó pendiente. Este es un corte nada más informativo para darte las fechas, cómo se van a jugar los partidos, porque los pronósticos los hicimos en esa jornada. Así que aquí te vamos a dejar también el link del video para que puedas saber cuáles son los pronósticos que hicimos aquí a través de la Red Deportiva. No vamos a cambiar nada, los vamos a dejar tal y como se hicieron en su momento. Luego vamos a empezar el día martes, van a jugar Chiapas León, Tigres Chivas y Veracruz contra Puebla. El miércoles van a jugar Querétaro Xolos, Santos Monterrey, América Necaxa y Pachuca contra Monarcas Morelia. Luego el miércoles también el Atlas contra el Pumas y va a finalizar esta jornada con el Toluca allá y el Cruz Azul. Bueno, ya sabes, aquí en este video, aquí donde está esta imagen que estás viendo, dice pícale. Ahí va a aparecer el recuadrito y ahí vas a ver la jornada número 10. Gracias por habernos escuchado. Este fue el corte informativo de la Red Deportiva para todos los suscriptores.